Y la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió a las ministras de Cultura y de Turismo para conocer el presupuesto de esas carteras de gobierno para el año 2022. La titular de Turismo, Morena Valdés, explicó que entre los proyectos de inversión se encuentra el mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, cuya apertura será este año. Estamos haciendo todo un mejoramiento en la infraestructura física del complejo turístico del Puerto de la Libertad. También se ha asignado desde Corsotur 1.530.790. Y desde el Instituto Salvadoreño de Turismo, pues como ustedes saben, también estamos cerrando ya el mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Puerta del Diablo, que esperamos ya poderlo abrir en este año. Y por supuesto, también estamos trabajando en una construcción, equipamiento, un sistema de alerta temprana en los centros recreativos de listo a nivel nacional. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto también emitió dictamen favorable para aprobar la Ley de Creación del Escalafón a empleados del Ministerio de Cultura, beneficio para quienes tengan más de tres años de elaborar en esa institución.